El meteorólogo Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, explicó a Noticias 12 la temporada ciclónica en el Atlántico. Resaltó que se esperan entre 16 a 21 eventos. Se esperan en el Atlántico entre 16 a 21. Se esperan. Desde esos 16 a 21 estamos posiblemente teniendo en la parte del Caribe entre 10 a 11 posibles tormentas tropicales. De huracanes de categoría 1 y 2 podemos tener entre 4 y 6. Y entre huracanes de 3 a 5 podemos tener de 2 a 4 que es donde tenemos el promedio entre 16 a 21. Mientras que en el Pacífico podemos tener de 8 a 10 tormentas de huracanes categoría 1 a 2 de 4 a 5 y huracanes de 3 a 5 de 2 a 4 para un promedio de 14 a 19 formaciones ciclónicas. Entonces la actividad ciclónica está ahorita bastante, ¿cómo te explicaría? Activa en relación a que ahora se está volviendo a iniciarse debido a que estamos pasando el periodo canicular que ha sido del 15 de julio al 15 de agosto y la presencia de los sistemas como son el polvo del Sahara y el aire seco del Sahara que ahora ya viene cambiando. Explicó que el acercamiento de esas ondas tropicales estará generando posibilidades de lluvia en la próxima semana en el territorio nicaragüense. Estas ondas tropicales que vienen avanzando serían para el inicio de la otra semana, el día lunes, como también para el día martes. Y miren, martes a jueves, a viernes, que podemos tener actividades de posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. Por ejemplo, para el día de hoy, pues ahorita en la costa del Caribe estamos teniendo lluvias que se están originando y para más tardecito, ya hasta el atardecer o parte de la noche, podemos tener algunas formaciones de lluvias también para las zonas del Pacífico, aisladamente, que se puedan estar presentando. Para el día sábado, este sábado que tenemos, que es para mañana, pues tendremos también algunas lluvias puntuales con la salida de esta onda tropical número 20. El domingo vamos a tener también algunas afectaciones de lluvias, que vamos a tener entre las 1 de la tarde hacia las 6 de la tarde, 8 de la noche, algunas lluvias que podemos tener. El lunes todavía vamos a tener algunas condiciones de lluvias para en horas de la tarde, que se van a presentar en algunas zonas del territorio, incluyendo la zona de occidente. El día de miércoles va a ser un poco ligero, pero con posibilidades de lluvia en la zona central y zona del Pacífico, sur, Managua, hacia arriba de posibilidades de lluvia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.